Saludos Poder compartir este tiempo Un abrazo a la gente que está del otro lado Ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación Dios les bendiga, les guarde Y les llene de favor Señores El discurso del presidente de la república El licenciado Danilo Medina Que sigue trayendo Dímetes y diretes Pero no es solamente el discurso del presidente Que dicho sea de paso No mencionó realmente la palabra constitución En el discurso No La agudización de la situación A lo interno del PLD Es clara Es evidente Y a mi todavía no me deja claro Que el presidente de la república El licenciado Danilo Medina No vaya por cuatro años más Como se ha querido vender Como se ha querido interpretar Porque estamos hablando ahora De interpretaciones del discurso Porque en ningún momento El presidente de la república Dijo Yo no me voy a presentar Por cuatro años más Yo no lo voy a hacer En ningún momento El presidente de la república dijo eso Lo que hay son interpretaciones Pero la visita ayer De varios Ya precandidatos a la presidencia de la república Por el partido de la liberación dominicana Donde por supuesto No estaba incluido El doctor Leonel Fernández Porque definitivamente El licenciado Danilo Medina No quiere nada Con sangre vieja Ni con minorías Sino Que Invitó A su despacho Para Auparlos Y pedirles Que hagan una campaña limpia A esos Precandidatos Ya inscritos Dentro del PLD Porque no estamos hablando De quienes Entendemos nosotros Que faltan Ya para Inscribirse En los próximos días Como precandidatos A la presidencia De la república E ir A un ruedo interno A una contienda interna Para elegir A quien Será el representante Del PLD Que Sigo insistiendo Creo Que dentro de ese grupo Estará El licenciado Danilo Medina Cuando Estas personas Van a Palacio Están diciéndole Un mensaje muy claro Para Leonel Fernández Estamos Contra ti Estamos hablando Del presidente Del partido Eso quiero que quede claro No estamos hablando solamente De un aspirante A la presidencia En una vuelta más Sino que es El presidente Del partido Que no se reunió Con el presidente En la reunión De precandidatos No, no se reunió Parece que todavía Las asperezas No se han limado Claro que no Esas asperezas No se van a limar Esas cosas No se sanan tan rápido Por más perdoncito Que se pidan Ellos dos Eso no es verdad ¿Qué quiero Enfatizar? Que lo que se Está estructurando Desde nuestro punto De vista Es una estrategia Comunicacional Sigo entendiendo O seguimos entendiendo Que el presidente De la república Danilo Medina Va a optar Por cuatro años más Ojalá Ojalá Que nos callen La boca El discurso Nuestro De hace más De dos años Es el mismo Hasta que yo No vea Lo último De lo último Ya se elija Otro candidato Que no sea Licenciado Danilo Medina Yo voy a estar Diciendo Que esto es parte De una estrategia Todo lo que estamos viendo Recordemos Las pasadas elecciones Donde Cuántas veces Dijo el presidente Que no iba Y al final fue Contra todos los pronósticos Y todo lo que se había dicho Y todo lo que se pensaba Y las veces que Fue cuestionado Y él no quiso hablar Como ahora Que no quiso hablar Hasta El pasado lunes Y ver Que vergüenza Me da Como dominicano Que Un tipo Como Temito Clesmontaz Este Aspirando A ser presidente De la república Y que inclusive El partido Se lo Se lo permita Que lo apoye Al que dijo Que había recibido Dinero De la Cabeza De los acusados De soborno En el caso Odebrecht De Ángel Rondón Fue justamente Temito Clesmontaz Y yo no sé Si Temito Clesqueque Le hacen algún favor Al partido De la liberación Dominicana Y al propio Licenciado Danilo Medina Cuando él dice Que todos Tienen que unirse Contra Leónel Fernández La gente Tiene derecho A cambiar Como dijo También La otra Tayota Senadora De Dajabón Sonia Mateo Que se quiere Sangre nueva Y que ni Danilo Ni Leónel Oh pero que rápido Cambian ustedes De caballo Que es rápido Por cierto Hay unos audios Ahí que involucran A la senadora En la defensa De un sobrino Que estuvo involucrado En un cargamento De droga Claro Lo agarraron En un vehículo De ella En un vehículo De ella Y que dicen Que ella resolvió Todo Si claro Y de eso Prácticamente No se habla Y ella Cuando hemos Si cuando hemos Dicho esto Ella no sale Ella no sale Y dice que no es verdad Pero le tengo La mejor O sea Después de ver Todo este panorama Y ver este grupo De malagradecidos Que encabeza Temisto Clermontazzi Que la misma Sonia Es parte De ese grupo De malagradecidos Señores Ustedes Lo que están Haciendo Es La herida Que existe Entre Danilo Medina Y Leonel Fernández Agudizarla Y nosotros Lo hemos dicho Una vez Y lo vamos a decir De nuevo Danilo Medina No gana La presidencia De la república Sin Leonel Fernández Y Leonel Fernández No gana Sin Danilo Medina Y quien elija Quien elija En el caso Hipotético Lejano De que no vaya Quien elija Danilo Medina O quien él Señale Sin el concurso De Leonel Fernández Y su equipo No gana La presidencia Esa es una verdad De la que ellos No pueden Quitarse Pero hasta donde Con esto voy a cerrar Hasta donde Tenemos Si queremos Sangre nueva Escucha esto Josefina Escucha esto Mi hermana Ivonne Que ha dicho Un Comunicador O comentarista O empresario Productor De Eventos De reggaetón Aspirante A diputado Oiga lo que ha dicho Que Danilo Medina Ha abierto Las puertas A que personas Como él Puedan aspirar A la presidencia Que a él le gustaría Aspirar a la presidencia No, no, no No le he devuelta Fue a lo foque Oiga Oiga hasta donde Hemos llegado La verdad Es que en este país Nos estamos Volviendo locos Todos Y que Cuando No se tienen Claras las cosas Entonces todo el mundo Quiere pescar En ríos revueltos Danilo Medina No ha dicho Que no va Sino que lo diga Públicamente Que él no va Con todas sus letras Y que no se va A modificar La constitución De la república Que él le va A decir a su gente Que no introduzcan esto Eso es lo que Bueno, eso es lo que Debiera hacer En el caso de que Él no fuera Ahora estamos abriendo La posibilidad A que un tipo Señores Con la historia Y como anda Y lo que hace Y lo que dice Como a lo foque Diga Que él también tiene La posibilidad De inscribirse Y de ser Presidente De la república Si esa es la sangre Nueva Entonces La república Dominicana Se jodió De la república De la república De la república De la república Gracias por ver el video.